...es Enrique Danz, que es profesor del Instituto de Empresa desde el año 1990, es blogger, su blog es como su nombre, enriquedanz.com y él tiene mucho que contar en estos temas de convenios educacionales porque es profesor y maneja esta camisa todos los días. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues, tratando de ello, lo que os quería comentar, quería comentar una serie de cosas, tenemos ocho minutos justo, que es lo que viene siendo, lo que tarda en conocerse unos espaguetis, o sea, que no podemos provocar mucho más. Quería llevarnos un poco a pensar, pero es una escena que lo utilizo bastante en mis clases. La escena esta de Matrix, en la que Neo aprende de repente a Jiu-Jitsu, de repente todas las técnicas de combate orientales, ¿verdad? Bueno, le pinchan algo aquí y automáticamente, en cuestión de un ratito, hacen un upload a su cerebro de los conocimientos necesarios para saber coordinar los movimientos y todo, y saber luchar, saber Jiu-Jitsu. Cuando al cabo un momento dice, ya sé Kung Fu, ¿no? Entonces, pues, ¿sería ese tipo de educación ideal que perseguimos? O sea, si fuésemos capaces de llegar, conectarnos algo aquí y automáticamente con eso, pasen un upload a nuestro cerebro de los conocimientos, ¿ese sería el sistema de enseñanza ideal? Es curioso, mucha gente diría que sí, mira, déjate de rollo, yo no quiero ni ir a clase, ni tomar apuntes, ni hablar, quiero que me hagas una inyección cerebral de los conocimientos. Pues, posiblemente no. Yo creo que esa interpretación de la educación como algo militarista es una de las cosas que estamos confundiendo cuando pensamos en la combinación de tecnología y educación. Si pensamos en esa combinación, lo que nos ocurre es que pensamos que la tecnología es una forma de hacer que la educación se, digamos, inyecte mejor. Y no lo tengo nada claro. De hecho, lo que estoy viendo es que la mayoría de las instituciones educativas han estado impulsando la educación y desde el punto de vista lo ha dicho, la materia tiene un poco calada. Es decir, lo que están haciendo es buscar de alguna manera, no lo sé, educación más barata, procedimientos más replicables, costes más bajos, manimela procedimental, creer unos materiales que una serie de alumnos pueden llegar, entrar en una plataforma, verlos, ayudarse ellos solitos y automáticamente los son más eficientes. Y tengo muy serios dudos de que eso sea lo que se puede hacer. Yo creo que no hablamos en serio cuando pensamos que la interfaz de tecnología y educación se mueve por ahí. Yo creo que tiene que haber seguro algo más en todo esto. Creo que la enseñanza es fundamentalmente una forma de comunicación. Y como tal forma de comunicación, creo que sigue las mismas pautas que el cambio que estamos deslocando de 1.0 a 2.0, las mismas tecnologías. Es decir, de relaciones simples, unidireccionales, un profesor con un montón de alumnos ahí, a los que simplemente imparte un buenacimiento, a relaciones complejas, multidireccionales, en red de dos días. Digamos, de un profesor estrella que se sube a un escenario y que cuenta cosas, a un profesor completamente facilitador, de superroto, de un entorno cerrado, o un entorno cada vez más abierto y más en comunicación como lo que ocurre, fuera de la aula, de elección magistral en conversación, e incluso con efectos bastante curiosos. De crítica, porque lo haces malo con un profesor, con un educador, una crítica que se iba a quedar, más o menos dentro de los muros de la clase, o que iba a salir con mucho en una encuesta. Cuando de repente resulta que se identifica cuando llegan a salir en un blog, en un entreno Biscoe, porque resulta que, claro, que tu alumnos tiene voz y la utiliza. Pero la pregunta es, ¿sí sabemos hacer eso? Esto es un poco como, Patrick, ¿te tomas la pastilla roja y eres capaz de intentar cambiar eso y de intentar cambiar el modelo educativo? ¿O te quedas un poco como ahogándote de tu propia metodología sin ser capaz de salir de ahí? Pero yo creo que el modelo educativo cambia. pasamos de una clase con un profesor rodeado de alumnos y alumnos que pueden cambiarse de clase, cierta flexibilidad pasamos a una vez con un montón de relaciones complejas en las cuales el profesor lo que intenta es facilitar ese diálogo y pasamos sobre todo a un modelo basado en herramientas en las que yo cada vez menos, cada vez creo menos en las plataformas. Empiezo a ser un desequilibrio total de las plataformas de los blackboard, de los modelos que vienen con todas las funciones hechas y aquí un foro creo que cada vez menos en eso creo que cada vez más lo que Dios tiene que dar en relación a un montón de herramientas de las cuales hacemos un agrupamiento totalmente difuso es decir, que la integración de esas herramientas corresponde al propio alumno y en las cuales hay posiblemente email, pero no estoy seguro, veo que el email cada vez se divide a menos en este entorno seguro que se agrega el fintaje seguro blogs individuales colectivos y agregadores y agregadores de blogs de esos niveles filtros sociales que hacen que se llame la atención según los contenidos u otros en función de las votaciones de la clase búsquedas organizadas en modo watchlist de tecnología que permiten mantenerte al hilo de lo que está surgiendo un tema determinado wix, sin duda, con forma de colaboración entre diferentes grupos de alumnos herramientas por todas conocidas como delicios para recolectar favoritos como Flickr para recolectar material gráfico youtube, slideshare, todo tipo de cosas y todo eso nos lleva a una conversación muy media entre un montón de personas en la clase manejada con unas herramientas de community management de manejo de las comunidades que nos permite mantener un feedback y ese feedback nos permite como profesores retroalimentar al alumno y obtener unos procesos de calificación unos procesos de graduación de rendimiento muchísimo más brillantes muchísimo más acostados realmente lo que noto yo en este tipo de en este tipo de metodología es que acabo conozco a mis alumnos en online mejor que como conozco a mis alumnos en presencial el intercambio es tan rico la superioridad del canal a la hora de intercambiar información es tan patente una persona en clase puede levantar la mano yo en ese momento le doy la palabra pero en online lo tengo tengo lo que he dicho lo tengo y lo puedo valorar puedo contestarle con más medios puedo contestarle con más vínculos con más materiales y por lo tanto acaba siendo indirectamente superior entonces para nosotros lo que estamos viendo es que realmente el compromiso con la educación en online no es un compromiso es un compromiso con una educación para nosotros más cara más cara en cuanto al esfuerzo del profesor le cuesta mucho más dar una clase en horas en dedicación una clase online que una clase presencial que funciona desde luego con un nivel de satisfacción del alumno todavía mayor que el presencial y que nos da lugar a un curso indirectamente superior una experiencia que es superior estamos preparando ahora que estoy más implicado en este momento un curso de un máster en publicidad en online es que el componente online es absolutamente necesario en cualquier tipo de información que se maneja completamente dentro de la metodología y existe mucho más estar en el tono de profesor como alumno en cuanto a entrenamiento de conocimientos y en cuanto a cintas yo creo que esa es un poco la idea que debemos conseguir soltar a nuestro alumno un segmento agro para que tengan que integrarse ellos mismos que aprendan a manejar un montón de herramientas herramientas que están ahí estándares no plataformas cerradas para nada y en ese sector de desarrollación entre lo que es la propia web 2.0 la propia conversación que tiene lugar a todos los medios de la diseñanza como punto de comunicación que nos decía que nos vamos hasta la universidad porque está con nosotros también Miguel Fernando Bataller que es vice-rector de tecnologías y de las comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia Miguel Fernando Bataller es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña doctor ingeniero de telecomunicación por la misma universidad donde inició su carrera docente e investigadora es catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia en el área de teoría de la señal y comunicaciones y actualmente imparte su docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación quería comentar un poco dar una visión probada de que está sucediendo en las universidades prácticamente todas las universidades españolas están apostando por la reconversión de docencia de presencial de enseñar y presencial teniendo experiencias piloto de plataformas de segunda generación de learning que facilitan sobre todo comunicación distribución de material y seguimiento de alumnos y en las universidades no todas están al mismo nivel hay algunas que están un poco más adelantadas en este caso se está apostando ya fuertemente por la producción de contenidos incluyendo multimedia incluyendo audio vídeo interactividad relatorios virtuales etc. Se están promoviendo iniciativas de contenidos abiertos quería destacar por ejemplo la iniciativa de Universidad de Open Postware pero que están chocando muchas veces con temas no previstos que no son tecnológicos sino más bien de propiedad intelectual y de qualquer país bien con respecto a datos generales hay un informe que realiza la conferencia de lectores de universidades españolas en la sectorial de tecnología de la información y las comunicaciones estamos ya con la tercera edición se va viendo la evolución de la tecnología en la universidad los datos que voy a dar son de un total de 52 universidades que ocupan prácticamente la venta porción de estudiantes la situación actual desde el punto de vista tecnológico es muy buena muy buena porque todas las universidades están conectadas en banda ancha todos los profesores tenemos conexiones de 10 100 megabits por segundo en las aulas y en los despachos sobre todo en los despachos hay una red frontal de altísima capacidad de retilis a 10 megabits por segundo prácticamente el 100% del personal docente investigador y administración y servicio tiene servicios de internet bien realmente el 87% de las universidades tienen planes de implantación de docencia virtual pero solamente el 37% de asignaturas utilizan este soporte o sea estamos todavía en números relativamente bajos del 37% tenemos una tecnología en el aula suficiente os puedo dar algunos datos el 44% de aulas tienen proyección multimedia el 72% tienen al menos una conexión de internet el 54% tienen cobertura wifi y asignaturas que usan el 37% que he dicho antes realmente el uso es mucho mayor por parte de es mucho mayor por parte de los estudiantes el 60% han tenido alguna asignatura con este tipo de herramientas y por parte de los profesores es menor solamente el 40% bien algunas universidades ya garantizan el 100% de asignaturas de grado centrado a formación permanente por ejemplo en mi universidad tenemos una plataforma que llamamos Poliformate que realmente es una implementación de un proyecto internacional que se llama un proyecto Sakai que está liderado por un conjunto de universidades entre las cuales se encuentran Michigan Stanford el MIT y basado por supuesto en código abierto y bueno prácticamente todas estamos apostando por herramientas de comunicación herramientas de distribución de material cada una bueno pues un diferente de la implementación en mi universidad hemos puesto en marcha un programa de docencia en red que tiene como objetivo la creación de contenidos en la educación vamos pues a una solución diferente del aula ahora la veremos yo diría la calificaría como el YouTube universitario y lo que hemos hecho ha sido poner a disposición de todos los profesores un sistema de producción de clases que recomendamos que como máximo sean de 10 minutos pequeños conceptos y laboratorios virtuales interactivos en este momento tenemos ocho estudios de producción hay un plan de producción de 3.000 clips para de aquí a diciembre y que se incrementarán en el año que viene bien lo mejor será que veamos un pequeño ejemplo durará solamente 77 segundos es mi otro yo que está en la red de momento está grabado pero el acceso por internet es idéntico a lo que se puede ver y hay otras versiones que funcionan en móvil en cualquier tipo de dispositivo PDA o similares bueno vamos a ver un pequeño ejemplo son 77 segundos hola y quería intentar conocer los 20 segundos de la ventaja de la herramienta polimedia polimedia es un sistema de producción de materiales educativos de calidad es un recurso integrado por todas las herramientas de polimedia es muy adecuado como apoyo y complemento a la enseñanza presencial y el autor es el propietario intelectual de la obra polimedia es muy fácil de utilizar solamente hay que hacer una presentación no requiere conocimientos audiovisuales el curso de preparación solo dura tres horas es rápido en una obra de prácticas que tiene resultados de calidad es de resultados inmediatos el recurso inmediatamente está disponible una vez acabada la presentación en poliforme para la utilización de clases de teoría o de prácticas no solamente puede funcionar con presentaciones sino que podemos utilizar cualquier programa que tengamos disponible vamos a ver por ejemplo una hoja de canal de Excel en la que además de ver lo que está escrito podemos añadir información como muchas gracias esto es todo este sería un pequeño ejemplo de cómo puede cambiar la docencia de una docencia presencial a una docencia bajo demanda con pequeños estudios y sería todo luego tenemos ocasional el debate ampliado un poco más el debate bueno pues de las tesis de Miguel Ferrando que nos ha contado cómo funcionan las cosas en la universidad nos vamos de la universidad directamente a la escuela a la realidad de los equipamientos y los contenidos que existen en los centros escolares para eso está en toda iglesia el grupo Santillana director general de Santillana en Red que es director de Santillana en Red desde el año 2003 una empresa de la órbita de la grupos santillana especializada como todos ustedes saben en material escolar ha sido profesor en el máster de especialista en edición organizado por Cade y el grupo Santillana ya ha participado en diversos foros y seminarios y él nos va a hablar como los estudiantes de lo que hay en la escuela o lo que debería haber muchas gracias vamos a bajando la edad ha pasado la formación de un formado de la universidad de los colegios no sé hasta dónde vamos a llegar bueno en primer lugar quiero agradecer a Red.es al Ministro de Industria a la oportunidad que me ha invitado de participar en este foro que creo es muy interesante como foro de ideas y foro de desarrollo para impulsar la sociedad de la información en este país y espero que va a tener continuidad en los próximos años respecto al tema que nos ocupa y en un breve espacio de tiempo que eso me contamos voy a intentar poner mi visión sobre la situación que hay ahora mismo en los centros escolares españoles sobre el programa de enseñar a aprender con tecnología cuando yo enseñaré a aprender con tecnología no estoy diciendo enseñar con tecnología eso es una asignatura más que se están poniendo diferentes programas de la educación secundaria y de la educación sino realmente que la tecnología se integre en la práctica diaria de los docentes y los alumnos en los centros escolares de este país centraré la intervención en cuatro puntos el primero un brevísimo repaso de las políticas desarrolladas de esta hora un segundo punto por encuestas encuestas que se han realizado bastantemente también por tres puntos es de la situación en donde estamos que oremos que es preocupante un tercer caso es un brevísimo repaso de lo que ocasionamos un modelo de éxito muy reconocido a nivel internacional que es el modelo británico que está sucediendo en Gran Bretaña y finalmente una posible reflexión de futuro que de origen después a preguntas o un debate ¿no? entonces en cuanto repaso las políticas educativas en tema de introducir las nuevas tecnologías en la enseñanza que se han desarrollado ahora en España los programas empezaban con fuerza aproximadamente hace unos 7 o 8 años y básicamente en los primeros años hasta hace aproximadamente un año y medio o dos años casi todas las políticas se han centrado en invertir en equipamiento equipamiento lo que es introducir ordenadores proyectores portátiles pizarra interactiva en lo que son los centros escolares y a la vez dotarles de bandacha hasta la que nos ha conducido ahora mismo el 100% de los centros escolares españoles tienen aulas de informática aulas de informática sabéis que no es el aula convencional es una aula adaptada con ordenadores en la que llega internet prácticamente al 100% sin embargo ahora mismo en esta última encuesta que decía de 3.es a las aulas convencionales ahora mismo solo llega aproximadamente el 40 o 50% de estas aulas está llegando a internet por lo cual la posibilidad de utilizar internet como fuente de conocimiento como fuente de aprendizaje pues en el momento sigue siendo muy limitado este primer despliegue de infraestructura se unido a lo que es alfabetización digital del procedente ¿qué es alfabetización digital? pues es enseñar a los docentes que es un ordenador que es un powerpoint los elementos tradicionales de ofimática y de lo que es poder utilizar un ordenador tras este despliegue desde hace un par de años aproximadamente se empezó a ver que el nivel de utilización era muy bajo como luego veremos y han empezado diversas iniciativas en cuanto al desarrollo de productos y soluciones tecnológicas o soluciones multimedia que realmente faciliten a los docentes introducir las nuevas tecnologías como un elemento complementario como un elemento de enriquece y de transformación de la enseñanza ¿no? aquí es de destacar otra vez en el caso del programa Internet en el aula que es de Arred.es desde hace dos años ha empezado con un programa de desarrollo de contenidos multimedia de un gran depositorio a nivel nacional donde todos los docentes puedan compartir esos contenidos y también de la realización de materiales formativos en este caso ya muy prácticos para poder ayudarles o darles todo el apoyo para cómo utilizar determinados recursos en las propias aulas en su día a día para impartirlo con sus materiales curriculares para enseñar matemáticas para enseñar lengua para enseñar cualquier materia bueno ¿qué resultados están obtenidos hasta la fecha? yo digo esta última fase todavía esta fase de desarrollo no ha hecho implantado pero ahora mismo ¿cuál es la situación por esta encuesta? bueno la situación yo la calificaría pues despreocupante esperanzadora pero preocupante yo doy algún dato de esta encuesta sale que solo el 11% de los profesores cuando no hablo profesores vuelvo a decir estoy hablando de centros escolares solo el 11% de los profesores declaran utilizar el ordenador de forma frecuente como apoyó a las clases solo el 8% utiliza internet para trabajos en el grupo solo el 6% utiliza el ordenador para hacer presentaciones ¿qué motivos declaran? como principales como principales obstáculos un 60% declara la escasa motivación luego profundizaremos por donde puede venir esa escasa motivación para hacerlo en otro caso la falta de tiempo y finalmente el 78% la baja formación y a su vez en esta encuesta los alumnos declaran que el 60% solo utiliza el ordenador entre una vez a la semana y una vez al mes porque es un ratio bastante bajo y en cuanto a la enseñanza de las materias curriculares como digo las materias curriculares a la hora de matemáticas tengo otra vez todas las materias tradicionales el 85% de los casos utiliza el ordenador menos una vez al mes por un car en fin todos estos datos como veis que yo creo que son preocupantes todo va en un camino de trayectoria progresiva y esperanzadora pero si nos debe permitir hacernos algunas reflexiones ya lo he escrito aquí para que luego salga el debate ¿no es suficiente con el aula de informática? pues yo creo que evidentemente no o sea que haya un aula de informática de centros con 300 o 400 alumnos esto lo que hace es que los alumnos como muchos puedan pasar por ese aula de informática una vez a la semana obviamente esto no permite impartir matemáticas con las tecnologías con hacérselo ver como una nueva forma de aprender ¿no? en los casos que utiliza a pesar asistir activas portátiles cañones ¿mejora la utilización? obviamente sí pero sin embargo sigue habiendo un núcleo muy reducido por los porcentajes que decíamos antes de profesores que realmente ven la tecnología como un elemento complementario y de evolución en la forma de enseñar y aprender ¿no? entonces esto hace que la motivación sea escasa y la motivación porque es escasa desde este punto de vista principalmente porque todavía hay dudas sobre la efectividad de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar tema este que está superado en otros ámbitos en otros países como hablaremos después miedo por desconocimiento en este caso se une con una falta de formación una falta de formación eficaz y sobre todo porque finalmente al mismo sistema educativo español todavía nos están midiendo nos están evaluando las destrezas que están adquiriendo que tienen que hacer los alumnos en el tema de utilización de las nuevas tecnologías en su forma de enseñar y aprender como decía hay un caso de éxito muy relevante que es la Marietaña la Marietaña bueno empezó con este programa también hace 7 o 8 años o alguno más entonces ¿cuáles son las claves por esbozar brevemente? bueno en este caso la centro escolar tiene su propio presupuesto asignado por el Estado que sólo puede utilizar o sólo puede emplear en elementos de tecnología ya sea hardware o software en este caso no se están centralizando las decisiones existe un organismo que es el que vela por estándares tecnológicos y pedagógicos respecto a todos los productos multimedia y temas de hardware o software todo lo que sea es una especie de regulador de ese tráfico y todas las cosas sean compatibles y coherentes en los programas curriculares programas curriculares son los programas para la impartición de la materia está absolutamente integrado lo que es la utilización de la tecnología con unos objetivos determinados existe una supervisión y un apoyo muy estrecho de cara a los centros escolares a los adolescentes de tal forma que realmente se está vigilando se está vigilando se está cruzando el cumplimiento de todas esas políticas que se ponen en marcha y finalmente ya hay muchísimos estudios que demuestran la efectividad en cuanto a la facultad escolar al tema de fracaso escolar del efecto que tienen las nuevas tecnologías en este sentido en la cuesta que os comentaba antes incluso también en el caso de España los propios docentes reconocen que es un factor de motivación clarísimo para el aprendizaje entonces ya termino solo como reflexión para futuro yo creo que después de este panorama digo puede ser preocupante pero yo creo que lo que nos avienta lo que estamos convencidos de que este es el futuro creemos que de una vez por todas se tiene que establecer una hoja de ruta real a nivel de unidades centros desde el principio hasta el final donde se empiece por el equipamiento la formación el desarrollo de contenidos y que realmente consigamos transmitir a los alumnos lo que ahora no está de moda sino que creo que es vital para el futuro y el desarrollo de la sociedad del conocimiento que es que aprendan a aprender y a emprender entonces yo creo que debemos superar la fase de motivación o la fase aspiracional que ahora hemos tenido a una fase mucho más ejecutiva hay que dar a los profesores esa formación eficaz esos recursos pero hay que ponerse a su lado para que realmente todo eso se esté implantado y pueda la manera de ir perfectada y así que acabo o sea ya sé que acabo porque si no Marta se enfada el ejercicio de esta cara o sea desde Santiago llevamos más de 5 años colaborando con las instituciones desarrollando productos de este tipo hace poco cuando lanzan productos delinario como decía Enrique de la web 2.0 que se llama Calimpedia una web de ayuda al estudio de acceso libre y gratuito creemos que las instituciones educativas tienen que jugar un papel muy importante en el desarrollo de todo este tema de la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza y para ello hay que conseguir modelos de negocios sostenibles evidentemente vamos a entrar en el debate ahora porque no hay tiempo de software libre de gratis fomos todo este tipo de cosas pero creemos nosotros lo que estamos convencidos es que la educación tiene que evolucionar y tiene que evolucionar y por eso se tienen que encontrar modelos que realmente garanticen este futuro que nuestros alumnos se eduquen en la España del siglo XXI muchas gracias salimos tarde de la escuela justo a las 6 y 5 más o menos esa hora que se salía antes y la gente iba a merendar los chicos iban a merendar a su casa y ahora los chicos cuando salen de la escuela van a su casa tanto los mayores con los pequeños y se encuentran algunos con las máquinas y otros sin las máquinas por eso Juan Pablo Ferrero de Inter director de desarrollo de negocio y educación para España y Portugal va a hablar precisamente de eso de las máquinas de la implantación de las máquinas en las escuelas en las casas y también en otros países del mundo a los que seguramente los contenidos digitales de nuestro país tienen llegada muchas tardes muchas gracias buenas tardes y gracias al público presente también como Marta nos estaba comentando la pregunta es Inter está fabricando microprocesadores ¿por qué Inter en educación? esa seguramente ha sido tu primera pregunta uno de los puntos que queremos destacar es que Inter está muy comprometido con la educación y estamos trabajando en colaboración con los gobiernos para desarrollar herramientas que permitan ayudar a la economía del conocimiento al desarrollo de la sociedad del conocimiento y dentro de estas herramientas como los ponentes anteriores han comentado se desarrollan las habilidades de los alumnos hay que buscar que se puedan lograr tener la organización digital lograr el pensamiento innovador lograr tener capacidad de resolución de problemas ¿y cómo se logra esto? esto por supuesto que lleva a un cambio todo esto hacia donde voy es hacia un marco en el cual se están desarrollando las soluciones en esto tenemos que pensar de que existe no solo una etapa una etapa de transmisión de conocimiento como al principio lo que quería decir dar solamente conocimiento sino que hay que pasar a una segunda etapa de profundización y a una tercera etapa de creación de conocimiento entonces ¿qué tenemos? a donde tenemos que ir existen distintas estrategias de pensamiento no todos aprenden igual por lo tanto hoy con la suerte de tener contenidos digitales de tener la oportunidad de incluso por ejemplo con animaciones poder mostrar algunas actividades que son difíciles de comprender con la oportunidad que la gente puede hacer y aprender por hacer con software nos vamos pasando a un modelo en el cual cada alumno puede desarrollar lo mejor de su capacidad y en esto estamos impulsando un modelo que igual llamamos el modelo 1 un modelo en el cual cada alumno pueda tener y contar con herramientas que le permitan desarrollarse el profesor como ya han comentado cambia el rol se convierte en una guía y tenemos que desarrollar los marcos de estos nuevos entornos didácticos que son los entornos didácticos ¿qué es lo que está haciendo Inter desde Irlanda en Irlanda tenemos un grupo de gente experta en pedagogía gente de Trinity College que están trabajando en desarrollar estos estos nuevos entornos didácticos uno de los ejemplos justamente apuntemos a lo que es el desarrollo de contenidos digitales es haber desarrollado un portal un portal que cumple y que está hecho para esta nueva aplicación e integración de tecnología con la teoría pedagógica este portal se llama School es difícil de escribir porque es www.sk o o el punto es y vamos a encontrar desde lo que es el primer estado en el que comentaba la transmisión de conocimientos en el cual hay objetos de aprendizaje hasta lo que es la profundización o sea el poder trabajar en desarrollar y profundizar estos conocimientos con animaciones con el trabajo dentro de comunidades junto con la interacción ya sea tanto con maestros como con padres ¿qué estamos haciendo a nivel mundial? justamente alineado con este desarrollo de la educación a nivel mundial estamos impulsando a que existan y que se conecten mil millones más de personas a las redes a internet a aprender utilizando tecnología este programa se llama tiene nombre en inglés se llama World Ahead o sea sería un mundo adelante y que estamos apuntando a cuatro pilares ¿cuáles son estos pilares? primero la conectividad no existe conectividad en internet en todas las partes del mundo estamos trabajando con nuevas tecnologías tecnologías inalámbricas que permitan tener conectividad en amplio alcance como por ejemplo el caso de tecnología WMAS desarrollo de nuevos dispositivos para poder llegar a distintos perfiles alumnos más pequeños alumnos de secundaria profesores estamos trabajando en la formación de la colaboración en la formación de profesorado y estamos trabajando en la creación de estos portales como el que les comenté de Zoom el cual es un portal que es más que nada un ejemplo no es que impulsando o convirtiéndose en un crear redes interinos por último y con muy poco tiempo que tenemos pero va a ser muy importante para poder conversar después comentarles de que estos entornos de aprendizaje han pasado del siglo XIX a ser solamente en una transmisión en papel al siglo XX a una transmisión de contenido unireccional quizás una web 1.0 en el cual se transfería conocimiento y vamos hacia al siglo XXI al punto en el cual lo importante es la colaboración tenemos a los profesores creando contenidos tenemos a las alumnas creando contenidos y compartiéndolos en la red dejo paso a mi profesor pues muy bien desde las máquinas pues desde las máquinas nos vamos ya directamente a la red vamos a saltar a la red vamos a entrar a internet y a todos esos contenidos que fluyen por internet y para ello Julio Martin Bernal de la Fundación Telefónica licenciado en Filología Hispánica en Ciencias de la Información es profesor también de la Universidad de Carlos III en Madrid y es fundador de algo muy importante que transcurre la red es fundador de Educarred y es director del centro Educarred de Formación Abrazada así que Julio nos va a dar la visión de los contenidos educativos que circulan por la red hoy en día en nuestro país y en el mundo bien muchas gracias muchas gracias a CICOR por habernos invitado muchas gracias a la audiencia que dese mucha pero me lo veo pero en cualquier caso agradezco su presencia en Educarred llevamos aproximadamente 10 años intentando potenciar eso que se llama la incorporación de la crisis a los procesos que se hace aprendizaje la verdad que he tenido la tentación de contar mi experiencia pero como no iba a ser excesivamente optimista voy a hablar casi mejor de los técnicos yo creo que en estos momentos casi todos están de acuerdo en que ya se han hecho por aquí en que las nuevas tecnologías en internet en concreto destacan el perfil del profesor radicalmente los recursos educativos y por supuesto también lo comentaba Enrique Nas los paradigmas de diseñanza en el caso de nuestros contenidos yo creo que fue un primer debate bueno en el caso de la formación nosotros hemos hecho varias experiencias desde la puramente virtual y en estos momentos estamos en ánimo muchísimo más directo y muchísimo más sencillo estamos absolutamente convencidos de que la formación de profesores en estos momentos teniendo en cuenta que hemos avanzado tan poco o por lo menos no tanto como lo deberíamos haber avanzado en estos 20 años debe hacerse in situ de manera de integración intensiva y progresiva de las tecnologías de toda la salud ya se acaban las obras informáticas se supone que vamos a tener recursos y conexión internet en todas las altas bien pues ahora lo que se trata es de hacer una formación intensiva de cómo se gestionan los recursos en el álbum y cómo se trabaja con programación en el álbum y ahí entró directamente los contenidos yo en fin estoy absolutamente de acuerdo en que empresas transloventes como Santiliana y los productos editoriales hagan contenidos de calidad para que se puedan utilizar en las obras sin embargo en estos momentos entiendo que cada vez tenemos que ir más a contenidos abiertos a contenidos participativos y desde luego a un enfoque múltiple de los contenidos más aún en estos momentos cuando la web 2.0 nos han puesto otra vez el revés es decir otra vez más tenemos la sensación de que internet va muchísimo más de prisa que nosotros los maestros los profesores introduciendo la tecnología de la información en la escuela y en nuestro caso hemos seguido como mínimo cuatro direcciones distintas a la hora de enfocar este de hacer este enfoque multireccional y un tipo de otros contenidos en primer lugar algo que se olvida generalmente según Castel en un estudio reciente decía que el 87 claro vale estoy citando el 87% de los contenidos de la información del mundo está digitalizada y el 80% está en la raíz por lo tanto es evidente que en la red encontramos recursos más que suficientes para enseñar eso es una por lo tanto nosotros una primera línea la que llevamos dedicando es a tratar de localizar de valorar de seleccionar de documentar todos esos recursos de la red y ponerlos en la exposición de los profesores y los pasos tenemos tres o cuatro plataformas en fin pido que no por la palabra esta profesión es un profesor por villa una plataforma de software donde tenemos entre dos mil y tres mil programas generalmente programas gratuitos elaborados nuestros profesores que nosotros lo comentamos le decimos a los profesores cómo tienen que utilizarlo para qué tienen que utilizarlo sobre todo tenemos una guía de recursos elaborada por nuestros pedagogos y por nuestros tecnólogos de lo que perfectamente podría generalizarse a través de la administración de la tienda es decir el establecimiento de guía de recursos por unidades de aprendizaje que fueran seleccionados y que se sustentan en su posición en estos momentos a través de la asunción habitual de la administración de la tienda sería sin la menor duda un paso importante como entendemos que nos cumplimos cerrados el flash o cualquier otra tecnología y por mucha que la actividad a la ley y periódica realmente son como llevarlo el libro de texto y ponernos ahí y el profesor entonces se siente muy seguro no se siente muy seguro porque sabe exactamente cómo decir al alumno pero realmente el alumno ya va por otro camino por lo tanto tendrá que encontrarse en algún momento con el profesor el profesor que como se ha dicho aquí ha dejado de ser una especie de diurgo de conocimiento y ha pasado a ser ya necesariamente de la chicería o de el conductor o de intermediario de conocimiento por cierto un papel que muchos profesores de la carrera de comprender a mi me parece mucho más importante esta función de intentar ayudar a conseguir que la información se convierta en conocimiento que simplemente sea un mero transmisor de conocimiento bien en ese sentido hemos creado área de trabajo virtual estoy hablando de ejemplo en el caso de uno de los cercanos que tenemos que es una computadora donde damos todo tipo de herramientas para trabajar tenemos más de mil páginas educativas en nuestra red elaboradas conjuntamente con profesores y alumnos y en estos momentos que llevamos durante dos años tenemos cerca de 600.000 blogs que obedecen por voluntaria el carrero de la web 2.0 que obedecen a una metodología que estamos experimentando donde fundamentalmente se trata de que el alumno seleccione información en la red la sintetice y con el profesor la contraste con el resto de sus carreras lo que hacen es que cada uno de ellos va incorporando con todos los distintos lo que va a conseguir estamos también por supuesto experimentando dentro de la web 2.0 con los grupos hace no mucho tiempo hemos incorporado una plataforma insisto en pedirme perdón por la palabra una plataforma que se llama Wikiyera entonces en Wikiyera también lo que estamos haciendo saltamos un poco la torera las en fin las características digamos más eficientes de los Wikis porque hay moderadores estos moderadores realmente seleccionan los exteriores pero ya tenemos seguramente entre 2.000 o 3.000 entradas de la institución asesorna de bachillerato realmente estos moderadores comenzaron alimentando la bomba para que el resto de la parte de la misma participara realmente ahora en estos momentos entendemos que debemos ir a herramientas en el sentido de herramientas contenidos en el sentido que se aprenden a manejar pero se aprenden a manejar para crear contenidos para crear conocimiento para una integración entre los alumnos y estos alumnos con su profesor entonces estamos creando dos plataformas una plataforma que comenzamos hace varios años que es un arreglador pero que realmente no es un arreglador sino una especie de gestión integral de todos los elementos que confluyen en el proceso de conocimiento fundamentalmente como es lógico los profesores y los alumnos pero también en los centros se establece una cierta herramienta para gestión del conocimiento y por supuesto de comunidad virtual está en la versión beta y estamos trabajando en nuestro la última aportación de contenidos que ya son 30 segundos porque todavía no se puede ver es una plataforma que llamamos Educalab Educalab es un sistema de creación de crecimiento colectivo estamos absolutamente crecidos de que deberíamos traspasar desde las fronteras de wiki entonces es una estructura de proyectos hipertextuales de un punto de vista gráfico en tres dimensiones y con ello intentamos a ver si en verdad organizamos a la creación de la creación pues como verán ustedes cada día aprendimos una palabra nueva yo aprendí la palabra ahorita soy yo y acabo de aprender la palabra wiki y el alto que me acaba de enseñar como Julio Martín Bernal y ahora nos mostra la parte más filosófica de este turno de palabra le va a corresponder a Francis Pisani que es blogero y periodista escribe sobre las tecnologías de la información y la comunicación desde el inicio de la web publica columnas semanales en el país en el diario del país en el diario de la reforma de México y también en muchos medios de comunicación de América Latina es doctora en ciencias políticas y ha publicado en más de cien medios de cuatro continentes y ha dado conferencias en partidos cursos en más de 20 universidades y él nos va a hablar de cosas que parecen muy etéreas pero que en realidad luego nos atañen a todos como por ejemplo la sabiduría de las luchas lumbres y la inteligencia colectiva muchas gracias muchas gracias por haberme traído desde muy lejos pero al contrario no vamos a hacer filosofía sino para manifestar un desacuerdo con Enrique yo creo que la plataforma es un concepto fundamental y filosófico que yo voy a buscar en Deleuze y la noción de Platón y creo que pero es otra discusión el punto de hoy va a ser llevarnos al parmulario y por esto no me gusta exacto porque no soy digno y siguiendo la lógica pero yo creo que necesitamos plantear parmulario digital para todos la idea es la siguiente y quiero tomar unas anécdotas que vienen de no muy lejos de las experiencias que tuve en Francia estuve en una reunión haciendo una charla en una reunión de Cargemini que es una de las empresas de consultoría de mayor importancia y a 800 personas de entre 25 y 35 años y cuando pregunté quién usa RSS de manera diaria tres personas levantaron la mano igual experiencia en un grupo en el mayor grupo editorial francés publicación de libros que a Maititis y después acabo de dar clases a cuatro en dos escuelas de periodismos en París y básicamente la gente no sabe casi nada de tecnología de la información entonces estamos con un problema social estamos preparando la enseñanza estamos poniendo acceso pero la gente tal vez no entienda lo que hace falta para manejarse yo creo de paso que hay una mentira de la alrededor del concepto de nativos digitales los nativos digitales los que tienen 20 años hoy 25 años hoy en Europa y creo en América Latina y creo en muchas partes del mundo usan algunas cosas pero son herramientas parciales y tienen una comprensión muy débil de lo que se puede hacer de lo que está en juego de los cambios sociales que están en juego con las tecnologías de información de ahí la noción de que nos hace falta algo que es muy difícil traducir al español y al francés que es digital literacy no se puede traducir por alfabetización porque es más que alfabetización que hace falta entender y no se puede traducir nada más por cultura porque hace falta por conocimientos prácticos de ahí la noción de prácticas y culturas digitales y eso ya tiene un principio de historia que empieza a mi modo de ver con un texto muy interesante y poco no conocido de una profesora de capos caricense que se llama Kemi Camacho que planteaba la necesidad de tener primero acceso después uso y después apropiación y yo estoy viendo que hay mucho esfuerzo en cuanto a acceso se dan computadoras y se dan clases etcétera la gente empieza a usarla pero para aquella apropiación que me parece un objetivo estratégico bien importante hace falta mayor conocimiento de las herramientas y mayor cultura en cuanto a términos para al lado de digital literacy se puede decir media literacy se puede decir ciber literacy y como no tengo ningún respeto para nada yo propongo perdón ciber literacía yo estoy a favor de los ideologismos cuando se trata de hablar de algo que el lenguaje tradicional no nos permite designar y soy tan irrespetuoso con el francés como con el inglés y con el español que masacro de vez en cuando bueno entonces ¿de qué se trata? básicamente dos cosas el entender y saber usar las nuevas tecnologías en lo concreto usar programas que como por ejemplo tan sencillos como la indexación de su computadora o de su ordenador para poder encontrar los documentos que ahí están yo no les voy a agredir pero quisiera saber ¿quién de ustedes usara menos cuando hacen la búsqueda en Google? yo apuesto que muy pocos comentarios en un blog ¿quién ha comentado en un blog? ¿quién pertenece a una red social? todas esas son cosas fundamentales trátese de MySpace de Facebook de Flickr o de Delicious que mencionó Enrique ¿quién usa Sky? y tal vez el concepto más importante sea la noción de participar en Wikipedia que eso es la participación con contenido no soporto los profesores que prohíben el uso de Wikipedia en Chile en otros casos primero en Chile da acceso a contenido muy difícil normalmente de acceder y en segundo lugar la lógica que están tratando de implementar cuando hay algo errado en Wikipedia pues hacer una nueva entrada que sea mejor que sea más correcta en cuanto a la comprensión yo planteo tres cosas mínimas entender de redes tener una noción de economía virtual y tener conceptos más claros de participación en las redes la diferencia entre EIC que tengo problemas con el español y TENGATI la diferencia entre Hub el lugar más conectado y Cluster el grupo de nodos adentro de una red o entender la noción de swarming de enjambrar la capacidad de agruparse o de dispersarse de manera muy rápida que permiten las nuevas tecnologías y que hacen que las redes son hoy en día una forma de organización particularmente eficiente en cuanto a economía virtual la larga cola o la economía directa ha hecho que cada vez más la gente participa de la fabricación de los productos ejemplo no virtual IKEA y los invito a que lo vayan pensando en esos términos y en cuanto a participación tal vez sea el asunto más importante hemos mencionado la web 2.0 que se puede designar como web participativa hay una cosa muy interesante la mitad de los adolescentes de Estados Unidos han puesto contenido en la red y una tercera parte lo compara de ahí la noción fundamental que se trata de la ciberliteracia es un asunto que los individuos necesitan para aprovechar mejor lo que se puede hacer en la red que las instituciones necesitan para tener empleados más eficientes o ciudadanos más combativos Es un cambio de civilización que tiene implicaciones sociales, culturales, políticas y en la educación, lo que acabamos de ver, con un público de estudiantes y de alumnos más participativos y conmigo. Muchas gracias. Pues ya les dije que íbamos a aprender palabras nuevas. Civilización, interacción y más de menos. Wikiderato también, ¿no? Es la otra palabra. Bien, pues ahora vamos a empezar a debatir sobre el tema. Yo os ruego a vosotros que seáis breves en vuestro debate para que el público también pueda participar y haya tiempo para todo. Y si os parece que le damos la palabra a Enrique Danz porque ha sido albido sobre el tema de la plataforma con Francisco Isagui para que pueda defenderse y así empezamos este turno de debate y a continuación seguiremos con un turno de preguntas por parte del público. Bueno, tanto no puedo defenderme, pero no creo que haya sido atacado. Fundamentalmente a lo que refiero con la plataforma es dejar que, o sea, hemos pasado por una fase de entender que la plataforma necesita un soporte, necesita que agrupemos las herramientas en algún tipo de cosa conocible, como unos menús y como unas animaciones y que con un look and feel más o menos coherente pueda manejarse. Yo creo que eso parte de la base de un alumno con un nivel de incultura digital suficiente como para sentirse perdidos y que organizamos a la web. Ahí me refiero un poco como creo que cada vez hace falta menos plataformas en ese sentido y más integración de herramientas, integración laxa de herramientas que el alumno maneja para una mente como quiere. Yo cada vez me encuentro más encerrado dentro de la plataforma, pero cada vez me encuentro más encerrado dentro de la plataforma y me sorprende a mí mismo dando más saldos afuera para buscar herramientas que de hecho muchas cosas están abiertas, o de cualquiera, trascienden la propia dinámica de clase y entran otras personas y me encuentro más utilizando ese tipo de cosas. Yo creo que un poco el debate es ese, ¿no? Me voy a pasar por una fase de desarrollo de plataformas y esta es el lab, una plataforma que han creado la universidad, el curso o tal, a una fase en la que el conocimiento está ahí fuera. Intentar coleccionar el conocimiento es imposible, el conocimiento está todo ahí y por lo tanto lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos es que el conocimiento hay que encontrarse cómodos o es un entorno que el conocimiento fluye, está fluye, es como el agua, como la luz, tú simplemente te conectas y lo recuperas entrando en esa base de conocimientos con diferentes cortes, como un corte por palabra clave, como un corte por doctor, como un corte por lo que sea, por tal, por tal, pero que no es una cuestión de darle una plataforma en la que se supone que está todo comprendido, sino de dejarlo de suelto en un mundo mucho más amplio de ese sentido. ¿Alguno de ustedes que intervenen entre nosotros? O le damos la palabra al público. Le vamos a dar la palabra al público. Bueno, me voy a levantar. Bueno, él quiere. Sí. Yo creo que la realidad escolar, no siempre la realidad escolar, porque es la que mejor conozco, por los datos que daba y los datos que no obtienen, la realidad escolar es dura y es cabazota, la podemos teorizar mucho y creo que está bien, tenemos un modelo de futuro para la forma de aprender, la transmisión de conocimiento, todas esas cosas, las tenemos muy claras, lo llevamos por tiempo estudiando, hay que tener muy claro algún horizonte, pero la realidad escolar que yo no se diría es realmente educar, lo que tampoco, que yo creo que desde el principio, antes del primer año tiempo, como lo comenté, ha incurrido muchísimas iniciativas para intentar que los profesores sean como supermanes, o sea, no solo que enseñen y el que motiven a los alumnos, que el núcleo es regular, sino que se hagan los contenidos maravillosos que se construyan la clase todos los días, y al final nuestra visión, y con mucho contacto con profesores, que hay profesores que si les gusta, y creemos, como decía antes, un producto recientemente con mucho éxito, tenemos ya no sé cuántos blogs, o los vídeos que han registrado, que es Calimpedia, que es Calimpedia con K, que es la versión de la web 2.0, pero es verdad que termina un núcleo reducido, porque muchísimos profesores tienen la limitación de tiempo que tienen, tienen su trabajo, entonces no les podemos pedir que sean supermanes, y luego a veces un profesor que hace una cosa muy interesante para él, es verdad que cuando otro profesor lo utiliza, pues muchas veces dicen, oye, para este viaje no necesito esta sala forja, porque yo creo que hay que combinarla con los profesores, como sucede en los periódicos, en los periódicos digitales, cada vez como tienen secciones oficiales de noticias, y tienen un montón de, en el caso, bueno, no hay que hacer propaganda de yo periodista, que la gente manda sus noticias, tal, pero siempre distribuyendo como esos dos ámbitos, que todo el mundo comparta, que hay que participar, pero lo que yo creo es que no debemos olvidarnos de la realidad que existe, y los docentes a lo que se enfrentan, entonces, esos docentes hay que ayudarle, y hay que darles mucha facilidad para que puedan utilizar todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que lo que no se puede hacer es jugar a apartar a nadie, porque afortunadamente el mundo digital lo que permite es que el que quiera colaborar, el que quiera compartir lo pueda hacer, el que quiera opinar, pero hay gente, como bien decía Francis antes, pero cuánta gente participa, o cuánta gente ha desarrollado tal, pues no son tantos, entonces, lo que yo creo que hay que hacer, o sea, no solo crear ambientes cerrados, el que quiera participar, participe, que tenga todas las posibilidades del mundo para compartir, pero el que no quiera, el que quiera una cosa determinada, porque él entiende que esa calidad que también lo tenga, lo tenga accesible, que tenga, y que todo eso sea la base del desarrollo. Bueno, solamente hay una pregunta. La tenía que ir a un apunte sobre el tema de las encuestas. Antonio ya manejaba antes una encuesta que era realmente drástica y bastante deprimente. Yo estaba un día tratando de hacer un informe sobre la situación justamente en España, y estuve manejando distintos informes, y resulta que estaba manejando el informe de la Comisión Europea, manejaba también, por supuesto, la encuesta de la que nos hablaba Antonio, y me daba como que el 98% de los dos profesores utilizaban las nuevas tecnologías de Internet y el 64% las utilizaban en clase. De manera que vamos a pensar que la cosa está en el medio europeo. No, no, en España. En España la encuesta se había hecho en varios países europeos, está publicada, está publicada por la Comisión Europea. Evidentemente, mi experiencia va a pasar que tienes una apuesta que tiene una ficha de experiencia desde... Muy bien, pues la diferencia entre los usuarios y los superusuarios, porque eso ya pasa en internet. Antes estaban los digitales y los digitales, bueno, pues ahora hay una nueva barrera. Me voy a colocar ahí para poderles ver, para el turno de preguntas, porque es que desde ahí no les veo nada por el cañón de luz, así que, pues, vaya y va con la mano, las tazafatas van pasando los micrófonos y si quieres se identifican y si no, no se identifican. Solamente preguntan y a quién va decidida la pregunta, y si puede ser también, o si va a toda la mesa. En Técnico Federales, hola, mi nombre es Felipe Gómez, y bueno, he escuchado directamente todo lo que han conversado y han hablado mucho de contenidos, han hablado de educación, pero me sorprendió una duda sobre dónde o qué rol juegan las bibliotecas en este nuevo entorno digital de la información y la educación. Nunca, no dejaron la palabra biblioteca de algún lado. ¿Y sale del entorno? Pues tiene usted el destino. Vale, muy bien. Pues Miguel Ferrando va a tener, de la universidad política. La biblioteca realmente, en el ámbito universitario, está apostando muy fuertemente por lo que se llaman centros de recursos para la periodización. Hay un proceso de cambio de bibliotecas o realmente en papel a acceso digital. Es decir, prácticamente, y esto se está viviendo mucho más fuertemente en el ámbito universitario de la investigación que en el ámbito de la docencia. Es decir, cualquier investigador universitario sabe que puede encontrar prácticamente cualquier publicación de biblioteca, de revistas, online, de una forma muchísimo más eficiente que en el ámbito de la docencia. También pasa un poco lo mismo en el uso de herramientas de tecnología de la información por parte de profesores. A nadie se le ocurre en un congreso no utilizar PowerPoint. Es decir, prácticamente, si preguntas a cualquier investigador cómo hace las presentaciones, pero si preguntas lo mismo de cuántas las utilizan en clase, dirán que no, te lo irán a analizar. Entonces, hay todavía una dualidad de docencia-investigación por varios motivos. Motivos de incentivo profesional, es decir, está muy claramente ligado a la promoción, a la investigación, y muy poco a la docencia, y de carrera o de perspectivas futuras. Entonces, hace falta pensar en que la docencia, al final, pues tenemos que aplicar parámetros de investigación para poder llegar a lo mismo, a la misma situación en esta investigación. Francisco Isabel quiere ahondar a la docencia. Sí, Francisco Isabel quiere ahondar a la docencia. Hace un año y medio, creo, que el Key escribió un artículo sobre el Scandes. Hay que escanear los libros. Básicamente, la cifra que recuerdo, y habría que averiguarla, es que el 99% de la música está digitalizada, pero apenas el 20% de los libros, lo que me hace venir en contra de la estadística de Manuel. Pero, en fin, eso es el primer punto. El segundo punto, que es un ejemplo de las lógicas que yo creo que hay que entender, es la noción de desorden en cuanto al acceso al conocimiento. Yo creo que el tagging es una cosa sobre las cuales los profesores tienen que pensar. El desorden hoy, el desorden del mundo digital, no es un bug, es una funcionalidad, dice Weinberger. Quiere decir que la fonzonomía, la organización del conocimiento, hecha por la gente, en desorden, con etiquetas que vuelan como hojas en el aire, no impide que encontremos el conocimiento, no impide que tengamos acceso, e inclusive es un proceso de participación positiva. Muy bien, a ver, siguiente. Nos quedan, creo que, ocho minutos para esta sesión, más o menos, así que seamos preguntas y, por favor, seamos preguntas también las respuestas para que pueda participar la más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Pérez, tres reflexiones muy breves y una pregunta. Creo que la educación no funciona porque no hay incentivo, no hay incentivo a profesores, no hay profesor, utiliza nuevas tecnologías, porque en general es más trabajo. Es decir, es un desincentivador en general porque se le carga a él la responsabilidad de los contenidos de la plata por una de las investigaciones, y tampoco es incentivador, con lo cual la primera reflexión es incentivada. Segundo, creo que en general en la educación se olvida lo más importante que son las emociones. Es decir, a mí, yo aprendo de aquel que es capaz de emocionarme. Y en el proceso cognitivo, el conocimiento ya está, a las formas, pero en el ejemplo que ha puesto que sería ella, la persona, en la transparencia, eso a mí me quita la emoción. Y esa emoción hace que aquello que yo he visto ya no lo dé la misma importancia, con lo cual creo que en el centro de este momento hay que poner unas emociones. Tercera reflexión, la realidad. Es decir, nos empeñamos en aprender para aquello que creemos que nosotros es útil y nos olvidamos en enseñar para aquello que es útil para la gente que está aprendiendo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Todos nuestros alumnos llevan un teléfono móvil. Nadie les explica para qué sirve el móvil. Y sin embargo, nos empeñamos en que aprendan tremendas herramientas que a lo mejor ellos consideran tremendamente inútiles. Por ejemplo, el RSS puede ser tremendamente inútil. No acepto que no uso, sea que yo soy analfabeto. A lo mejor es que no es útil para ello. Y finalmente una pregunta que es para la persona de Intel. ¿Tendremos libros electrónicos? Cuando yo veo a mi hijo todavía cargando en una mochila con 15 libros, cuando hay una cosa que se llama e-book, ¿por qué eso no avanza? ¿Está Intel impulsando el e-book? Gracias. Juan Pablo. Considero que la creación de contenidos probablemente no esté solamente en la digitalización del libro tal como está, sino que se van a poder crear contenidos totalmente diferentes, como comentaba hoy. No significa que vayas a hacer el mismo formato de papel y ese libro electrónico vayan a estar presente. Pero por supuesto que sí, todos los contenidos que se vayan a desarrollar van a sustituir los libros, van a buscar las mejores formas y estrategias de aprendizaje para poder, de forma más rápida, transmitir esos conocimientos o profundizar en ese tipo de conocimientos. No tenemos que quedarnos en que la gente va a aprender solamente por libros. Piensa que se ha expandido más a vídeos. Hoy puedes ver, podrías estar preguntándome qué pasa, la gente mira más televisión o está más en internet, creo que a través de ciertos dispositivos van a poder tener acceso a todos esos contenidos a través de los mismos dispositivos. No, no diálogos, porque si no los demás no tienen turno de pregunta, Miguel. Ya, pero es que no podemos dialogar, luego aparte si no fuera, para que todo el mundo pueda participar. Por favor. Sí. No sé oír. No sé. Ahora sí. Buenas tardes. Tres cosas. Más que preguntas, una reflexión para compartir. La primera está relacionada con que, aunque se viene anunciando hace mucho tiempo, yo creo que en las instituciones educativas y los profesores, en todo el mundo que estamos en Torro A, hemos comprendido que estamos en un proceso de cambio muy profundo y que se centra básicamente en que el modelo centrado en la enseñanza está pasando a otro modelo centrado en el sacudizaje. Eso significa que hay que cambiar todo. Hablábamos de que hay que cambiar, pero todavía no hemos comprendido esto que es algo esencial, enseñanza, perdón, aprendizaje en lugar de enseñanza. Ahí afecta no solo a los profesores, que nos entregan mucho a los profesores, también los alumnos, tienen que aprender a aprender como ya he anunciado, efectivamente. Primer punto. Segundo punto, porque nos confunde, es la necesidad de desmercantilizar todo este proceso de cambio. Si todo este proceso de cambio hacia un modelo basado en el aprendizaje lo centramos en la oportunidad de negocio, en un modelo de negocio, yo creo que estamos prestando muy mal servicio a este proceso de cambio, avanzar hacia el aprendizaje. Por lo tanto, desmercantilicemos todo este proceso porque yo creo que nos confunde más que nos aclara. Y en esa línea hay como tercer punto, como decía Francis Pesaro, sobre la dificultad lo conocido literario digital y literario con alfabetización. En España aquí trabajamos muy bien en el término de alfabetización. Es cierto que tiene muchísimos significados, pero para no confundirnos y además es un poco como el primer paso en un proceso educativo y siguiendo la tecnología de la UNESCO educarse es precisamente adquirir capacidad con carácter general, a lo que me ha dicho digital, para relacionarte con tu entorno de manera crítica y consciente y si es posible transformarlo. Eso es educar y eso es alfabetizarse también. El añadir o lo de digital es un término homicérico también que puede tener mucho significado, pero sí que es válida esa traducción, es perfectamente válida. Alfabetización es una palabra muy bonita, muy bonita y yo creo que sobraría porque en esta línea de seguir añadiendo el logismo a nuevas normas de intentar explicar algo que en ese sentido como alfabetizarse aprender a desenvolver e interactuar con tu entorno de manera crítica y consciente para transformarlo. Hay algo que es el entorno digital. Nada, gracias. Francis Pizani, si quiere contestarle algo o cual queda de la mesa. es un comentario muy interesante. No sé si quieres escuchar. Hola. Sí, un tema en el que sí estoy muy de acuerdo. Aparte de la desmercantilización en muchos de los aspectos me parece fundamental. O sea, creo que estamos frivolizando muchísimo en algunos temas, por ejemplo, como los formatos, como el uso de formatos cerrados, propietarios. veo una frivolización enorme en la identificación del uso, por ejemplo, de PowerPoint. PowerPoint es una muy buena herramienta, pero es una herramienta propietaria. Y no olvidemos que lo que está intentando la empresa que pone esas herramientas en nuestras manos no es que los alumnos puedan aprender mejor. No. Se trata de crear pequeños robotitos que dependen de sus formatos y que aprenden desde pequeñitos usando sus formatos para después mantener su posición de mercado. Eso es peligrosísimo. La apuesta por formato abierto en la educación me parece fundamental. Nos vuelve bastante... ¿Alguien más? A la izquierda. Ah, a la izquierda. Hola. Buenas tardes. Soy José Madrigal y quería preguntarles a todos los ponentes cuál es su punto de vista, cada uno, básicamente, en donde les hemos encajonado en la educación, universidades, escuelas, industria, blog. Las tendencias en cuanto a aprendizaje y ciencia digital hacia dónde apuntan bajo su punto de vista. Pues, todos, o si alguien quiere contestar en especial sobre las tendencias. Sí, tendencias. Sí. Sí. Es que no se lo escucha. No. Sí. Ahora. Las tendencias en cuanto a enseñanza y aprendizaje digital. Las tendencias hacia dónde apuntan bajo su punto de vista en cada una, o sea, en la universidad, en las escuelas, en la industria, es decir, a corto plazo, hacia dónde tenemos que mirar, dónde... Muy bien, gracias, y si se atreve con la pregunta. En términos muy generales y para retomar la noción de plataforma, yo creo que la plataforma en un primer tiempo es una gran diferencia con los modelos tradicionales en los cuales se empuja el contenido hacia la gente y crea un espacio abierto. La primera tendencia fue decir, pues, libertad total. Y una vez que se acepta la validez y la importancia de la plataforma que vemos en negocios, en plataforma, que vemos en tecnologías como la plataforma de Facebook, para no mencionarla, yo creo que es indispensable y se ve en el TEC de Monterrey, creo, o en el IE, como ejemplos, la necesidad de guías en esa plataforma. Quiere decir, no hay ninguna incompatibilidad entre plataforma y guías, es al contrario una necesidad para mejor usarlas y después manejarlas en función de las necesidades de la vida. Muy bien, sí. Muy bien, sí. Bueno, yo creo que a la educación los profesores y los estudiantes son parte de la sociedad y en la educación posiblemente llegan las cosas un poco más tarde, pero llegan. Es decir, por ejemplo, una utilización de Wikipedia. Algunos profesores pueden ser reticentes a utilizarla, pero los alumnos la utilizan porque es muy útil y encuentran información y algunos profesores ya empiezan a utilizarla también e incluso a evitar en ella los artículos que ven mal. Otras cuestiones, por ejemplo, correo electrónico. correo electrónico hasta hace muy poquito había una resistencia muy grande por parte de los profesores o la utilización en la docencia. Ahora es una herramienta bastante habitual, por ejemplo, para entrega de trabajos o para comunicación, para la resolución de tutorías. Y lo que pasa en la sociedad pasa también en los medios electrónicos. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo, por ejemplo, a los alumnos les doy mi dirección de correo electrónico para que me pregunten cualquier cosa y normalmente durante el curso no me preguntan casi nada, pero el día que publico las notas se publica en internet, por supuesto, tengo el mismo día tres o cuatro correos electrónicos de alumnos que están por el mundo diciendo he visto las notas, por favor, no podrá asistir a la revisión, revísenme por correo electrónico, por favor. Entonces, bien, es un poco la transmisión de lo que sucede en la realidad a los medios tecnológicos. Una pregunta más y terminamos la sesión. ¿Hay alguna más? Sí, allí, allí atrás. Buenas tardes. Simplemente quería hacer una reflexión sobre lo que parece el tema de fondo de debate de esta tarde que es el contenido. En definitiva, los profesores están siendo sobrecarregados con una materia que es en sí mismo una profesión en la informática. Entonces, es excesivo y creo que estamos creyendo el mismo error que la llamada primera ola de informática que fue un desastre. Estamos creyendo el mismo error. Es decir, creo que el profesor hay que descargarle de la carga tecnológica y salvo algún tecnófobo que siempre habrá. La mayoría no tienen por qué ser unos expertos en tecnología. Las universidades de Norteamérica, en este caso permiten un cierto avance sobre nosotros, las universidades punta, tienen equipos de informáticos, tienen centros de procesos de datos importantes que asumen este error. Por lo tanto, creo que el debate es la organización de la educación en sí. Y sobre esto era más que nada sobre lo que quisiera hablar. Gracias. Yo diría que el problema es entender lo que es la tecnología en este momento. No se le pide al profesor que sea un experto en tecnología, se le pide al profesor que maneje tecnologías que los niños ya manejan en este momento y que no tienen ninguna resistencia. Ya no se le pide que sepa programar ni que sepa un código extraño y absurso que hay que prepararse para ello. No, se les pide que usen herramientas sencillísimas y que estando en el mundo se aprende a manejar con ellas con toda la facilidad del mundo. Estamos hablando de herramientas que son normalmente sencillas. Lo que me preocupa es que vamos a separar la informática de los informáticos de la tablanca que están en el laboratorio y tal, los usuarios que eso ya lo han superado y estamos en una web en la que todos manejan cada vez más todas las herramientas muy sencillas. Entonces, yo creo que lo que nos ha es lo que tiene que hacer no es compartir si se sienten, pues estar en el boom y utilizar herramientas hasta que ahí es lo que tiene que hacer. no solamente una observación, yo creo que lo que me parece que lo comentaba antes Miguel, que los profesores están desmotilados, la carga tecnológica es una carga que tienen que asumir, es decir, la mayor parte de los profesores ya en algunos institutos porque en Extremadura cuando entran en sus clases se encuentran con las clases ahí en los ordenadores, por tanto, eso viene difícilmente no se puede porque es irreversible. Otra cosa es que al profesor se le motive y sobre todo se le quite otro tipo de cargas lectivas, se le apoye y se le forme. Otro aspecto fundamental en estos casos no ya es despojarlo o abenanezarlo o liderarlo de la tecnología sino la eterna dicotomía que existe entre los muchos en el ámbito por lo menos en el ámbito escolar entre pedagogía y tecnología. Es decir, es que la tecnología es lo médico, la tecnología es una herramienta y aquí lo que hace falta es enseñar a los profesores la nueva pedagogía para las herramientas. pero es que da la casualidad de que esa tecnología esa pedagogía se va a hacer con esa herramienta. Por tanto, no lo podemos separar. Esa es mi reflexión. Pues la las tecnologías de la información las nuevas tecnologías han sido capaces de generar espacios virtuales pero el tiempo virtual aún está por llegar y entonces hemos llegado ya al fin de nuestro tiempo. Agradecer a Enrique Danz, a Miguel Ferrando, a Antonio Iglesias, a Juan Pablo Ferreiro, a Julio Martín Bernal y a Francisco Izzani que hayan estado con nosotros en esta sesión sobre información y contenidos, aprender y enseñar digitalmente y a todos ustedes también por haber participado con nosotros, habernos escuchado y haber expuesto sus puntos de opinión. Le recuerdo, me dice la organización, que a las siete y media en la sala de Bonte hay una sesión de networking y en las sesiones de networking no solamente se habla de networking sino también nunca, nunca se pasa a ser. Así que le recomiendo que la visite. Muchas gracias por todo y les esperamos a lo que viene en el FICOT seguro otra vez con nuevos contenidos digitales. Gracias. Gracias.